Jesús se nos contó Jesús se nos contó Divina misericordia En vos confío, en vos confío Jesús se nos contó Jesús se nos contó Divina misericordia En vos confío, en vos confío En tu divina presencia Jesús misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente Rayos de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo Oh Rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sedienta está Jesús se nos contó Jesús se nos contó Divina misericordia En vos confío, en vos confío Divina misericordia Hermosa hoy resplandece El corazón santo y duro De Jesús que nos protege Corrente de gracia Corrente de gracia plena Desciende a mi citada Bendice a las familias Oh Rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sedienta está Jesús se nos contó Jesús, en vos confío Divina misericordia En vos confío, en vos confío En vos confío, en vos confío Comenzara La gloria Es que ven, vos confío